bueno bienvenimos a otra edición de ginova news ya estamos en el tercer mes ya empezamos el tercer mes consecutivo de este pequeño grupo criticones a full vamos a comenzar primero les quería comentar algo que tiene que ver no tanto con gaming sino en este caso con cosplay que es este libro que tengo acá que salió hace poquito si se atrasó es el libro de ya ya han que es una de las cosplayers más conocidas de todo el mundo world of cosplay la verdad que lo quiero recomendar para la gente que le guste cosplay lo quiero recomendar mucho porque el libro tratas no sólo sobre los orígenes sobre los orígenes de cosplay sino sobre toda la carrera ya que hace muchísimos años que está en esto de cómo profesionalizarse cómo manejarse con los eventos cómo manejarse con los fotógrafos tiene un montón de anécdotas un montón de datos súper interesantes como verán el libro un montón de es un libro grande y a diferencia de muchos libros que hay de cosplay tiene mucho texto tiene mucho para leer es súper interesante este así que se los súper recomiendo se pueden pedir por amazon que todo que son libros se pueden comprar tranquilamente este no sale muy caro así que aprovechen mi amiga ya ya la felicito con este libro bueno vamos a arrancar con las cosas de noticias justo bueno esto estamos hablando la semana pasada con esto del call of duty black ops cold war que al parecer parece que china se enojó porque dentro del dentro del trailer que salió inicialmente en habían escenas de digamos reales de digamos conflictos en todo el mundo demás entre los cuales estaba el conflicto de este de algunas protestas hace muchísimos años en los 80 en la plaza de tiananment en china y no sé cómo no sé cómo pasó esto la verdad que no sé si hay un tema no sé que tendrá activision si es por lo de blizzard con tencent o por dónde viene la mano la cosa es que al parecer china se quejó y activision automáticamente mandó un email donde dice acá tienen el nuevo tráiler actualizado que se yo este nunca se hizo mención de que se cortaba ese segmento ese es rarísimo la verdad ese segmento desapareció del tráiler el taller se volvió a subir y la mayoría donde estaban los oficiales se terminó borrando la verdad que no hay mucho no sé si decir interesante este o turbio por esto porque la verdad que estaba dentro de un contexto donde donde en el tráiler mismo decía en foco en ese no 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 mostraban un montón de conflictos y decían que conoce tu historia no como conocer historia en general sobre conflictos mundiales y demás porque se supone que este nuevo este call of duty sería un poquito más realista capaz que en la historia y pasa esto la verdad que no no sé exactamente viste qué tan grave podría llegar a ser el motivo al parecer a china le molesta mucho todo ese tema que está relacionado con con protestas siempre siempre uno escucha noticias de como esto de represión y demás a la gente que protesta bueno todo ese tema así que no sé cuáles fueron las repercusiones internas pero así que se cambió a los no sé qué habrá pasado un día o dos días o menos y se terminó cambiando pues es muy raro que hay que ver desde de qué entidad viene la queja no claro como para que tomen esa medida tan rápido pues una auto censurarse por las dudas si no tenés sí fue rarísimo yo la verdad que no sé del tráiler no era que algo gracias no no era el detenimiento no era que tipo que estaban hablando como en algún momento como mal de china o alguna cosa como para de repente este que uno sintiera que fuera preocupante es algo que sucedió es como si alemania se dejara cada vez que sacan fuego matando nada claro si o si quisieran no sé borrar todos los vídeos de cuando se rompió el muro de berlín ponele me entendés o sea no sé la verdad que raro es raro esto pero bueno una de las cosas que estuvo estuvieron comentando por ahí más por lo extraño de la situación que por lo hay quizá por lo importante por decir una manera después tuvimos también el anuncio de envidia que anunció la nueva serie las rtg 30 hay mucha gente ya estaban un poquito este puteando porque estaban todos juntando la plata algunos buenos que está juntando la plata se puede comprar las nuevas pero el que ya apenas se acaba de comprar la 20 80 se quiere matar porque ahora viene toda esta serie nueva y bueno nos falta mucho para que salga así que vos me podrás poner al día porque muchos amigos están como locos diciendo ahora quiero esto quiero esto y no sé qué tan qué tal es la relación precio con las prestaciones que tiene hay tres modelos claro hay tres hay tres modelos el único que vi que le critican en particular es que les parece que es poca la memoria el modelo más caro de todos que sería el 30 90 tiene 24 24 gigas de r6 después que eso sale el 24 de septiembre el modelo intermedio que es el 3080 tiene de gigas también mismo de rr igual a 699 la más cara sale 1500 dólares que es un alto billete no en eeuu estamos hablando no olviden ser acá porque acá es el doble o más el modelo intermedio sale unos 700 dólares y sale el 17 de septiembre y el que más tarde va a tardar en salir que es el que digamos el modelo económico de entrada de esta nueva serie sale 500 dólares y sale en octubre tiene 8 gigas de r6 dentro de lo que los precios estándar de este tipo de productos está en precio y mira yo tengo yo tengo por ejemplo para que la gente consiguiera yo tengo una geforce de la modelo 10 de las viejas 1060 y ahora no sé cuánto en su momento también me salió alrededor de casi lo agarré en una oferta pues estaba en exhibición me rebajaban 100 dólares así que lo agarré pero era poner que el precio de lista era en 400 dólares y yo lo pagué 300 y es un la 1060 es como una base tranquila para cualquiera que ahora tenga una pc con una 1060 más o menos tiradas de hecho mucha gente a veces se pelea o padres que están viendo con los nenes que les piden comprar una máquina del futuro para jugar fortnite que no necesitan este después cuando ven la cuenta se quiere matar porque les piden un ryzen no sé de los nuevos y le piden no sé una 2080 solamente para eso pero bueno nada es importante con luces rgb claro lo que sí sé es que por lo menos es compatibles bueno tenés que tener un pc express 16x que eso la mayoría tiene aunque que sea 2.0 o 3.0 este lo puedes usar yo sí sí voy a cambiar yo lo uso para otra cosa yo también la 1060 mía tiene 66 gigas con el ddr más lento así que probablemente vaya a esperar y si es que si es que hago algún cambio será este por eso para por la por la 30 70 capaz habría que ver los precios o el momento que yo lo vaya a comprar que seguramente sea el año que viene pues tengo como prioridad las consolas la verdad que después viene toda la discusión de si cuánto sale la consola comparada a cuánto sale solamente con una placa de sonido perdón una placa de vídeo que tenés que tener una máquina corde tenés que tener bastante memoria entendés o sea son muchos cambios para comprar una pc nueva cada uno bueno sabrá de acuerdo al uso que le quiera dar o a lo que le guste o donde juega si compro una consola no pero bueno sí si tenemos en cuenta no sé que mucha gente estaba como horrorizada por el precio de 500 dólares de las consolas por la misma por el mismo dinero te compras la placa suelta más barata la más económica así que bueno cada uno decidirá este en donde invierte dinero pero bueno estaban ahí envidia con con todo esto agregando nuevos modelos así que bueno están todos ahí como locos al de creo que mucha gente estaba como preguntadas antes estaban todos alucinados porque puedes jugar en si no me da en 60 hertz o en 8k entonces pero bueno quién tiene para a dónde vas a ver un 8k no pero bueno es simplemente quiero claro para decir tipo tengo una placa que se banca 8k ponele pero no sé con el que se compró la la venta 80 y le funciona a mí en los juegos tampoco se tiene que amargar por ese tipo de cosas y bueno el que el que tiene el dinero y y puede comprarse la 30 90 que sea feliz yo no le voy a discutir a nadie porque ya me ha gastado dinero en cualquier cosa que me gusta y que me hace feliz y me llega mi artigo temporal de felicidad así que está todo perfecto sigamos tenemos buenos gustos se anunciaron los juegos de la de playstation network que van a estar gratuitos para el mes de septiembre y tenemos empezando de lo más tranquilo por decir una manera vamos a ser buenos el doble doble de 2020 para yo lo banco viejo a mí me gusta la lucha libre para para pero encima el para cuál fue el yo no me acuerdo si el que tenemos este año sabes el 2021 el año pasado era el que se es el que tienen los mega bugs yo solamente lo quería para ver cómo explotaba todo el juego que era un desastre pero bueno los viejos están buenas ojo a mí me gusta el el viejo viejo de play 3 el ww all stars que de hecho este año sale uno que es que es así medio medio comiquero que va a ser divertido pero bueno volviendo a esto te dan gratis el ww 2020 el resident evil 7 que está bueno porque tiene su parte también de VR para los que tengan VR la verdad está buenísimo el juego no es lo clásico que uno este el resident evil pero está bueno te digo que me tuve que calzar los pañales si 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 es de terror y está muy 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 bueno y el final fantasy y el final fantasy 15 que está o sea dos juegos muy buenos y un juego más o menos ponele así que está bastante bien y es gratis eso también a la gente que no los tiene acuérdense que si que lo tienen dentro del mes lo tienen que agregar a su librería lo ponen comprar aunque sea para que les quede como que lo que que ya lo tienen y después lo descargan más adelante así no se lo pierden eso es importante hacerlo en otras nuevas noticias bueno con esto que pasó re triste que me mató a mí la muerte del actor de Black Panther de Chadwick Boseman yo creo que nadie se la esperaba aparte si no sé si había trascendido el tema de que estaba con si la enfermedad de cáncer si no me equivoco si si es que inclusive estuvo durante las filmaciones ya estaba en tratamiento claro él ya estaba ya estaba venía con con el tratamiento pero bueno no sé yo por lo menos no no tenía conocimiento de esto y como que me re sorprendió la noticia y bueno la gente que está haciendo el juego de Avengers tenía previsto sacar en uno de los primeros DLCs era Black Panther y bueno por respeto a esto que sucedió va va se va a mandar a una fecha posterior primero va a salir el pack de Hawkeye y bueno por lo menos esto no se lo van a resolver si no es el momento como para qué sé yo es también un poco quizás un homenaje porque ya creo que la gente relaciona al actor con el personaje pero bueno no eso seguro el personaje claramente trascendió a través de la película sí pero el hecho es que tal vez no da que se tome como que están aprovechando la ocasión como para que ese homenaje también tenga un impacto comercial para hacer una decisión acertada claro bueno después otra cosa que pasó es nada como justo tengo acá que lo noté pues así no se salva ni batman del covid así que le dio positivo a Pattinson así que se volvió a frenar le atravesó la máscara no se le agarró el super covid covid si no se no puede con esto era un covid del Les Luthor no sé qué pasó alguna cosa o del Joker algo ahí una cosa un crossover un super covid bien de cómic y le picó ahí y bueno está suspendida la la filmación momentáneamente y después bueno tenemos todo lo de vamos a empezar con lo de Gamescom y después seguimos con lo de Nintendo que va a ser un poquito más alegre vamos a hacer así dale bueno la semana pasada que hemos hablado de todo lo que era el comienzo de la apertura exacto todo lo que fue la apertura sí durante los días posteriores también hubo un montón de directos constantes de diferente índole donde hubo un montón más de información para la gente capaz que era tan en la caesta de la ola de estar tan en portada esa cuestión de lo que pasó después pero sí un montón de material de diferente calidad de todo tipo pero tiraron directos a manzal sí la verdad es que en principio hubo de todo sin despedecer a lo que se mostró hubo de indies hubo una bocha hubo muchísimas muchísimas cosas que se mostraron de hecho hicieron un directo puntual sí un directo específico de indies pero bueno también no sé yo la vi la verdad es que no vi nada muy que me llame a mí en particularmente la atención y bueno como todo como todo evento tienen premios hicieron premios a juegos que yo voy a nombrar mira tenés el ganó estos son obviamente de una eterna ponele y de mejor juego de acción y aventura ganó Watch Dogs Legion mejor juego de acción Star Wars Squadron mejor juego indie Curious Expedition 2 mejor juego de microsoft tell me why si esa fase tell me why dejame la me la pongo en un post it acá para para después ves multiplayer game no operation tango si un poco del juego el juego es interesante te ponen una premisa que está buena si igual no lo digo habitual en la industria pero no lo digo por el juego no lo digo por el juego digo por el juego no pero si Xbox game en general todo el booster que debes tener que justo destaque más ese si 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 después tuvimos el mejor juego de Nintendo Switch Little Nightmare 2 mejor juego de playstation cyberpunk 2077 y esos fueron los premios de videojuegos hubo más premios Little Nightmare 2 si si la verdad que se ve muy lindo esa es una de las cosas que más me gustó que se mostró se había mostrado algo pero bueno se mostró digamos varias cosas en lo que fue bueno vos ves que tiene esa estética medio tomb timburtonesca si se quiere ese tipo de cosas media dark si bien creepy muy gráfica pero te incomoda si 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 la verdad que está bueno a ese hay que prestarle atención y después mostraron no sé cómo decirlo esto una un premio al hardware más esperado la cosa es que el premio al hardware más esperado la terna era esta la terna era la Intellivision Amico what the fuck eh xcloud bueno xcloud que es el servicio que tiene microsoft que está muy piola y Xbox Series X que también obviamente la consola está buena pero fueron estas tres ahora eh hola gamecom y la playstation 5 que pasó digo no sé o sea le pueden preguntar a cualquiera quien a quien se le ocurre poner una consola retro evitar poner playstation 5 porque de otra manera no sé cómo decirlo supongo es evitar y poner dos y dos y poner claro y poner y poner la Xbox Series X ni siquiera o sea esto esto no va en detenimiento de xbox va en detenimiento de de quien en gamecom se le ocurre hacer esto con el que se hace eso claro ponele o sea a ver pone playstation si querés si es que vamos a decir que lo que lo que todo el mundo le gusta decir en internet le pagaron que se yo si en todo caso le pagaron hubiera mejor sido poner también a play playstation 5 dentro de los hardware más esperados junto con esto y bueno gana Xbox es una opinión que te puede gustar no te puede gustar pero bueno tiene una cierta lógica y no está mal me parece que de hecho no está mal ahora que tiene que hacer esa consola y por qué y por qué no digamos omitir playstation 5 es una incógnita no tengo no sé en qué estaban pensando la verdad que es rarísimo y y y bastante digamos desilusionante por parte de de semejante evento que se me mande semejante no sé payasada la verdad que no sé si si es muy grosero yo creo que es ese tipo de cuestiones por más que haya que claramente yo creo que la hay intención comercial por detrás eh termina jugándote en contra porque termina dañando el prestigio de la marca de una manera tremenda si es tenés que vivir adentro de un kinder sorpresa para no poner playstation 5 claro más allá de que si hay o no hay un acuerdo comercial atrás de figurar o no lo peor que dentro del evento había juegos de playstation 5 de hecho un premio a juegos de playstation 5 también es a la parte de juegos se le da un premio a un juego que todavía no salió yo hubiera no sé quizá hubiera sido mejor no hacer ningún premio o hacer no sé por ejemplo si es el juego más esperado el juego el juego más esperado y listo entendés este pero eso Gamescom tell me why por eso lo decía tell me why por qué hiciste esto no no entiendo no entiendo y nada es una paparruchada es muy de es muy de de evento acá hagamos un evento en como se llama en acá en acá la vuelta en el como se llama en la cooperativa y premio a lo que quieran y no pasa nada pero bueno hace semejante evento que es el más importante de Europa que no es para nada una tontería es un super evento aparte sabes que a toda la gente que está en el rubro están todos los ojos del mundo es que es que se supone que un evento de esas características tiene que tener una mínima credibilidad y esto va para atrás va para atrás por donde lo mires ese tipo de cosas me entiendes y no le ayuda para nada a Exox ese tipo de cosas me entiendes es al contrario no porque aparte quedan en evidencia claro yo no sé no sé ni siquiera si o sea me parece que es una hasta una tontería ni siquiera que tiene que ver con con que alguien haya puesto dinero viste no sé es es raro y y es tonto este la gente que realmente está interesada en el medio y que que es la que consume no la gente es que aparte otra cosa el premio no te va a decidir que es que si es que vas a comprar es súper anecdótico sí o sea porque ni como promoción creo que llega a ser siquiera no entonces no digamos no hacer como una especie de que pase este tipo de cosas no tiene sentido por donde lo mires así que no sé ojalá algún día se sepa si alguien se equivocó y se le mezclaron mejor este consola retro más esperada con con las otras el traspapeló no sé qué pasó ahí este pero bueno nada esperamos que sea mejor el año que viene lo único que nos puede salvar ahora a todo esto para poner un poquito manto de piedad es ahora 24 o 25 tenemos el tokyo gameshow que va a haber eventos digitales así que vamos a ver una de esas hay alguna cosita diferente a lo que ya se vio ojalá 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 decía que a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de publicidad que tenía acá directo en el medio sí 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 mucho mucho sponsor sí es verdad por ese lado incluso el merchandising mismo de Gamescom que te tiraban lo de las remeras y los bucitos y todo cada rato ya era súper dentro es que aparte qué sé yo comparte una remera de un evento donde no siquiera pudiste ir presencialmente es como no sé medio este medio blé no sé cómo pero bueno qué sé yo también ya lo tenían hecho lo tenían hecho capaz que hace mucho tiempo la verdad es que no no sé cómo es eso pero bueno nada muchachos de Gamescom cambien revisen un poco las cosas porque no se vio muy bien bueno pasemos a lo de Nintendo que fue un poquito más agradable el momento feliz el momento feliz para los niños para todos para nosotros también para todos para todes ahí está así estamos hasta mi mamá se juega Luli vos ahora si querés comentarme un poco todo a mí me me gustó lo del la del Mario Kart con el cochecito pero no sé no sé no sé cómo cuánto va a costar tampoco el cochecito ese porque tiene camarita el cochecito por lo que veo igual no va a tardar mucho en la que nos enteremos de esto sí es decir vamos a contextualizar y exactamente salió un Nintendo Direct eh centrado en todo lo que tiene que ver con los festejos del 35 aniversario de Super Mario Bros en donde hicieron como un desglose de todo lo que tienen planificado lanzar desde acá hasta el año que viene en donde comentaron un poco un montón de cosas y no solamente juegos sino también de productos sí sobre todo bueno Game & Watch de Super Mario Bros parece una belleza sí van a sacar un Game & Watch en el que vas a poder jugar a Super Mario Bros y a los levels que va a salir el 13 de noviembre y que encima es es reloj exacto lo puedes tener ahí al lado en tu mesita de luz y tiene también bueno tiene obviamente la funcionalidad de los tiene el modo ese Game & Watch con el jueguito y aparte Super Mario Bros con colores y demás el precio el precio está bastante bien sale 50 dólares está lindo es un tampoco barato no es un super barato pero para mí es para coleccionistas y lo que sí 50 veces el precio oficial y ya ya los veo a todos ahí 100 dólares 110 dólares 120 dólares vendiéndolo en ebay pero bueno si vos me vas a elegir entre qué sé yo algo como esta Game & Watch y una y la mini claro yo me quedo con el Game & Watch total me quedo así me quedo con el Game & Watch porque es una cosa que no va a volver a pasar que es una especie de híbrido híbrido bizarro al mismo tiempo super cool la verdad que sí me dio muchísimas ganas de tenerlo pensí que iba a salir más tarde pero es una cuestión de que que sea reloj también te da esa cuestión decorativa de que no es simplemente un juego no tiene la tiene la forma y los colores del clásico Game & Watch eh así que vamos a ver vamos a ver cuánto a cuánto se revende después acá en Argentina y en Estados Unidos pues son como decíamos son unidades limitadas sí después lo otro que anunciaron fue la salida del Super Mario 3D que es uno se están vaciando es una especie de todo el catálogo es lo de siempre es el rehash Nintendo Capcom bueno las empresas clásicas de siempre hacen el rehash de juegos ahora le tocó en este caso al Super Mario Bros 3D pero bueno está bien mientras si el juego está bueno sí 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 por eso no sé cuánto no sé cuánto cuesta pero eh pero está peor igual si tenés la Switch te va a gustar sí igual lo bueno es que la gran mayoría de todos los anuncios ya tienen fecha va todos los anuncios los dijeron fecha en este caso va a salir el 12 de febrero sí y a mí lo que me llamó la atención es esta cuestión del Bowser Fury sí que hicieron una especie de teaser que se pone en una cuestión media de tormenta y demás pero no dice mucho más vamos a ver cómo cómo sale eso sí ahí está la sorpresa de la cuestión de ahí saltaron al Super Mario Bros 35 sí una cosa rarísima que se ve que él escopó demasiado lo del Tetris 99 y se mandaron a hacer algo así con el Mario Bros que vas a tener tu pantalla central toda la gente que compite con vos y lo curioso del caso es que cuando vos matas a un amigo se lo mandas a la pantalla de otro ah bueno está buenísimo obviamente a medida que se van reduciendo eh los jugadores pues el primero que llega o el que sobrevive sí así que vas a tener un quilombo de enemigos sí va a ser difícil sí 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 va a ser súper caótico pero eh tiene pinta de que va a ser muy divertido de jugar está bueno está bueno está bueno bueno y ahí siguiendo con en el orden en que se fueron exponiendo las cosas en el direct pasamos a algo que vos comentabas del Mario Kart eh home circuit que me parece algo brillante a mí está buenísimo o sea me parece súper lindo porque no solamente es esa cuestión de que salta la barrera de de la pantalla del eh jugar al Mario Kart con un prácticamente un cochecito a control remoto sí mañana de hecho bueno cuando estemos cuando ya esté todo el video editado luego del vivo lo van a tener así que van a poder verlo acá en la pantalla para que para que entiendan un poquito mejor de qué se trata y cómo se ve claro es el cochecito es un cochecito de Mario que se controla a través de la Switch que tiene en la parte de atrás una cámara que es lo que vos vas a ver en pantalla en el juego con todo un agregado de realidad aumentada que te pone en el contexto de la pista como se suele ver en los juegos de Mario Kart exacto es como sería como se ve la cámara del Pokémon GO en este caso dentro de una cámara que estuviera puesto en un coche y uno ve lo que se ve desde el coche y todos los enemigos y las cosas que aparecen en la pista es todo generado de la misma manera que uno que sería para dar un ejemplo bien bien sencillo de comprender el Pokémon GO que son los bichitos que aparecen en el que uno cuando ve en la casa y demás que aparecen en el aire bueno lo mismo lo mismo y demás ve que tiene como unos cositos como unas supongo que son las guías claro los checkpoints que serán las guías lo que si tenés que tener un lugar también convengamos que tenés que tener una habitación para que corran claro porque si no va a ser tipo una cosita en dos baldositas pobrecito lo llevamos a la plaza claro exactamente salvo eso la verdad que me pareció fantástico me pareció espectacular la verdad igual lo interesante también del caso es que el hecho de que vos podés jugar en simultáneo con otra persona que te podés hasta donde se vio en el trailer podés jugar con dos coches la que estaba en el modelo de Mario y el de Luigi si no sé el precio del producto con el cochecito porque el cochecito de hecho es un tamaño como podemos decir y será yo imagino como este libro un poquito menos más o menos así largo un poquitito menos debe ser ahí por ahí como una zapatilla si ponele una cosa así no es tan chiquito por lo cual este habría que ver cuánto sale y bueno que tenga la cámara no sé si no va a ser que que cueste un poquito pero la verdad que está buenísimo otra cosa medio también de colección me hace acordar un poco cuando salió unos amigos que mucha gente la gente los coleccionó solamente por por el estilo de los muñequitos esto va a ser otro ítem súper súper coleccionable de Nintendo eso va a ser que todo el mundo se mate por eso y que ellos sean felices por cobrándolo lo que lo quieran cobrar básicamente si ya nos vendió cartón nos puede vender cualquier cosa es verdad sí 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 a mí me gustaba lo de verdad lo del coso pero no sé no tuvo tanto éxito es súper ingenioso además que también la cuestión del precio con lo que era la madera prima en Japón en Japón no le fue tan mal acá en fuera de Japón como que no no prendió pero bueno qué va a ser lo bueno del caso en esta oportunidad es que como todo tiene fecha los incógnitas que nos estamos trazando ahora respecto a precios y demás la vamos a ver dentro de no mucho tiempo claro sí lo de Mario Kala en particular tiene fecha para el 16 de octubre sí de ahí obviamente la presentación salió a mostrar un montón de merchandising que van a estar lanzando a lo largo del año respecto al 35 aniversario lo más destacable con ahí fue las zapatillas puma de Mario 64 con una pizarreada después lo esperable de Hasbro los monópolis shenga y van a tener un par de packs exclusivos de de lego en todo ambientado en el universo de Super Mario Bros y después obviamente va a haber un montón de juegos que van a tener actualizaciones DLC ítems y demás todo dentro del universo Mario en juegos que son propios del ecosistema de Nintendo sí como sea Animal Crossing etc y ahí salieron los dos anuncios más relevantes el primero es el que va a estar disponible en la Switch el Super Mario All Star con el Super Mario el Mario 2 el 3 y el 2 level que ya está disponible sí y una bomba fue este pack de Super Mario 3D All Star en donde van a hacer Doom en un pack para Switch el Super Mario 64 el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy sí, yo antes me equivoqué yo pensé que iba a estar el Galaxy 2 también pero no, no está me hubiera gustado que estuviera pero no está en este caso estos son estos tres y van a estar dentro de poquito el 18 de septiembre sí, no falta mucho así que bueno como que Nintendo para la gente que le gusta Nintendo con estas noticias está pero súper felices de a cada fin de año dure o no dure el COVID tienen para para ahí cosas para estar digamos con fecha como decías vos bien dicho eh como para estar pendientes y atentos para poder conseguirlos eh y ahora que están atentos a los precios y y en algunos casos ya inclusive habían anunciado los prioros de ciertas cosas sí así que los que saben nintenderos estén atentos que cuando menos se los ponen ya van a tener el producto disponible sí así que bueno creo que con esto cerramos la parte de noticias le mandamos ahí un un super shortout a a Lionel que ahora está va a estar participando de Mundo G por MTV eh ahí tirando la posta con los eventos y y varias cosas de videojuegos este así que va a ir y venir lo vamos a tener acá y después va a estar ahí también en Mundo G va a aparecer como Drupi va a aparecer en todos lados jajaja así que bien si va a ser hola claro así que va a estar por ahí nosotros no nos pisamos porque sale los jueves a las 20 horas así que tienen el doblete para hacer los jueves pueden ver el programa en MTV termina el programa MTV 20-30 y 20-30 y tienen en vivo de de Ginova News y bueno ya mañana el editado exactamente con los trailers y los cortitos para que puedan ver específicamente sobre los juegos que vamos a estar hablando así que bueno nos vemos entonces la semana que viene dos cositas más antes que me olvide el 10 de septiembre está el próximo Ubisoft Forward otro evento con más información sobre todo lo que va a salir de Ubisoft y bueno ya más que falta todavía pero vaya levantándoselo es digamos como el último evento al aire del año que es toque game show que ya es 24 o 25 así que eso ya medio tirando más a fin de mes así que bueno nos vemos la semana que viene con otra edición de Ginova. no cargamos sin mandar un saludo a Stephanie que nos estuvo mirando ah es verdad una periodista del medio si la verdad que es en cualquier momento en cualquier momento en cualquier momento nos va a acompañar apaga va a estar acá comentando y dando su punto de vista sobre esto así que buenísimo ya estuve charlando con ella para que pueda sumarnos en algún momento que ella pueda y sumarse para comentarnos estuvo haciendo algunos videos también por Twitch y Youtube estuvo el fin de semana pasado yo justo logré agarrar uno que estaba con el tema de todo lo que tiene que ver con las licencias de Unreal del engine estuvo muy muy bueno este así que bueno voy a dejar que Stephanie cuando esté con nosotros acá que pase todos los chivos a Biosi por haber que tiene un montón de material también ella para compartir este así que nada con eso creo que cerramos ¿no? así es listo nos vemos gracias a todos nos vemos la semana que viene gracias amigos chau chau